La tarde de ayer fue una jornada bastante violenta en el municipio de Reynosa, en Tamaulipas. Parece ser que los elementos de las fuerzas especiales que llegaron a esta ciudad, específicamente a este municipio, apenas esta semana, empezaron a operar, empieza la limpia. Ya sabemos cuál es la intención que hay detrás de esto. El caso es que el día de ayer unos 50 elementos de la policía estatal fueron agredidos por delincuentes del cártel del Golfo y hubo balaceras en muchas colonias. El enfrentamiento primero se dio en la colonia Los Fresnos, pero después se extendió durante una persecución donde también participaron los elementos del ejército a colonias como la colonia Bugambillas, San Valentín, Valladolid, Alcón, Esfuerzo Nacional, Granjas Económicas del Norte y Paseo Residencial, entre otras que fueron reportadas por los ciudadanos porque estaban ocurriendo enfrentamientos. No se sabe hasta este momento si hubo personas aseguradas, no se sabe si hubo muertos. Lo que sí se sabe es que la gente en la tarde estaba, por ejemplo, en el video que les voy a dejar al final, el primer video, estaba en un parque, en una de estas colonias donde hubo balaceras. Estaba lleno, era domingo por la tarde y estaban en la colonia Las Granjas en un parque. Cuando de repente se empiezan a escuchar los disparos de las fuerzas estatales y federales contra los delincuentes del cártel del Golfo, y pues ya sabes, tírate al suelo, que al fin y al cabo ya hasta lo tienen bastante interiorizado. Es una tristeza lo que se vive en Tamaulipas. Cada que hablamos de Reynosa específicamente, pues les recuerdo que yo estoy convencido que esta es la ciudad que más años ha padecido la violencia de todo el país. En Reynosa ha habido violencia desde hace 20 años, violencia así como la que tienen ahora. Ha habido momentos en donde esto fue, pues verdaderamente un campo de batalla peor que lo que hay el día de hoy. Pero no deja de haber enfrentamientos. Les dejo los videos, compas. Saludos. El solo, el solo, el solo. El solo, el solo. Gracias por ver el video. 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 Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.